Bueno, corazón, para responderte, yo salí de Cuba sola y dejé toda mi familia atrás. Por el bienestar de ellos lo hice, por ellos mismos. Eso fue lo que me dio fuerza para querer llegar a este país sola y lo que me dio fuerza para seguir adelante. Llevo cuatro años en este país. Yo no sé para ti qué familia de primera línea, pero para mí, mi familia, en mi caso de primera línea, son mis padres. Son mi razón de vivir, mi razón de ser, mi razón de existir y por los que me levanto día a día. Y los dejé en Cuba. Mi mamá lleva aquí un año porque ella decidió venir por frontera porque al yo tener asilo político, yo le dejé claro a ella que yo no iba a ir a Cuba y hasta que yo no tuviera la residencia para verla en otro país, obviamente no me iban a ver. Ella decidió, no porque yo quise, porque yo nunca lo hubiera aceptado, pero me puse en su lugar y la entendí. Ella decidió venir por frontera arriesgándolo todo porque decía que si no lo hacía de esa manera, ella tenía miedo de no volver a verme. Porque yo incluso le dije que aunque a mí me llegara a la residencia, yo no iba a ir a Cuba. Y no precisamente porque yo no quiera a mi familia, no precisamente porque no quiera verlo, porque todos los días de este mundo me levanto con ganas de darle un abrazo a los míos. Porque ya tengo, gracias a Dios, a mi mamá aquí que me la acompañó y me la trajo con su fuerza, me la hizo llegar hasta acá. Pero mi padre está en Cuba. Mi padre que está enfermo, por cierto. Y yo todos los días de mi vida yo me levanto con un nudo en la garganta pensando en cuándo voy a volver a ver a mi padre. Es bien difícil la situación. Llevo cuatro años sin ver a mi papá. Con ganas de abrazarlo, con ganas de darle un beso. Me hace falta todos los días de este mundo. Pero te digo una cosa. Llevo cuatro años aquí guerreando un caso. Igual que muchos, que miles. Y a mí me pude llegar a la residencia mañana. Y te puedo asegurar que no voy a salir corriendo para Cuba. Te voy a decir una de las cosas. Cuando yo fui a corte, que gané, gracias a Dios, el asilo. Una de las cosas que me dijo el juez de inmigración. Cuando terminó el caso, me dijo. Espero que hayas encontrado en este país lo que no te pudieron dar en el tuyo. Espero que puedas hacer en este país lo que no pudiste hacer en el tuyo. Y espero que te traten en este país como no te pudieron tratar en el tuyo. Y logres en este país lo que no pudiste lograr en el tuyo. Y no cometas el error de regresar. Y yo entendí también esas palabras. Y las agradecí tanto. Que se me metieron aquí. Y él tiene toda la razón. Desgraciadamente, por eso, estamos como estamos. Porque los jueces están cansados de dar un asilo. Y que apenas te den un asilo, estén intentando salir corriendo para Cuba. Y tú no puedes, si tú estás pidiendo un asilo político y estás supuestamente huyendo de un país que te hizo tanto daño. ¿Cómo es posible que a ti te den una residencia y tú salgas corriendo para Cuba? Y yo entiendo, yo entiendo la situación de la familia. Que todos queremos ver a la familia. Caballeros, pero se pueden esforzar. Véanlo en otro país. Este país no tiene obligación con ninguno de nosotros. Métanse una cosa en la cabeza. Entramos a un país ilegal. Violamos una ley. Cuando fui a corte, eso fue una de las cosas que me dijeron. Y me lo dijeron bien claro. Me dijeron, tú estás convencida, tú estás consciente de que tú cometiste un delito. Estamos invadiendo un país que no es el nuestro. Porque estamos huyendo del de nosotros. Entonces queremos aquí que nos den papeles, que nos traten como reyes. Cuando en el de nosotros nos tienen pisoteado. Yo no le estoy diciendo a nadie. Yo no estoy dividiendo a nadie. Yo no le estoy diciendo a nadie que haga nada. Yo lo único que estoy diciendo es que no se lamenten tanto. Y que luchen por lo que quieren. Yo llevo cuatro años aquí guerreando. Luchando un caso, igual que mucho. Lo que me refiero es que no se tiren a llorar. Yo también quiero abrazar a mi familia. Yo también quiero darle un abrazo a mi papá. Y eso va a pasar. Pero ¿saben cuándo va a pasar? Y espero que Dios me lo permita. Eso va a pasar cuando yo lo pueda traer a él para acá. O a mí me llegue a la residencia para yo verlo en otro país. No va a salir corriendo para Cuba. De un país donde salí huyendo. ¿A qué voy yo para allá otra vez? Yo sé que muchos lo hacen por la familia. Pero hay muchos que por culpa de esos mismos estamos como estamos. Que van allá a inflar. A querer especular. A querer restregarle en la cara. A los que no tienen nada. Que aquí vivimos como reyes. Cuando aquí pasamos 20 mil trabajos. Para ganarnos cuatro pesos. Para mantener a nuestra familia. No traje verse mal las cosas. Que las cosas son claras. Se están fajando porque el gobierno no le quiere dar papeles. No es obligado tampoco. Nos metimos a la fuerza. Un país que no es el de nosotros. No tenemos derechos en este país, caballero. Está bueno ya de querer exigir derechos en un país que no nos toca. Bastante hacen que nos dejaron entrar. Hay que pelear un caso. Hay que seguir luchando. Para que ellos cuando quieran nos ayuden y nos den un papel. Hay muchas opciones que se pueden hacer. No tiran la toalla. 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 Gracias.